¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, sí señores, bienvenidos y bueno, aquí está la serie que me habíais pedido, ¿vale? Por Twitter, Pokémon Like Platinum Nuzlocke en español. Sí señores, como veis, he cumplido, ¿vale? Con lo que dije de que iba a hacer la serie. Y bueno, antes de nada voy a empezar a deciros las normas de un Nuzlocke por si no las sabéis, pero supongo que las sabréis. La primera es que no nos podemos curar fuera de batalla, no sé qué sea, en un centro Pokémon. La siguiente es que todos los Pokémon que capturemos tienen que tener un mote. Otra es que si un Pokémon cae debilitado tendrá que tomarse como un Pokémon muerto. Y si todos los Pokémon de nuestro equipo caen debilitados, hemos perdido, ¿vale? Tampoco se pueden comprar medicinas ni nada por el estilo. Vale, creo que me salto una regla, pero no me acuerdo muy bien. Yo las dejaré las 5 en la descripción y las leéis. Y bueno, vamos a empezar. No quiero hacer esto muy largo. Quiero que los capítulos duren entre 10-15 minutos. Y supongo que será más larguito, ya que es el primer capítulo y quiero que os acentréis un poquillo más en lo que sería el juego. Bueno, aquí está, aquí nos aparece la profesora... A ver, ¿cómo se llama? La profesora Jasmine. Hola y bienvenido al mundo Pokémon. Soy la profesora Jasmine. Me dedico a investigar las especies de Pokémon del mundo. Esto es un Pokémon. Y aquí está, nos saca un Snidey precioso. Esto es un Pokémon, sí señor. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. Muchos viven con los Pokémon y otros los usan para luchar. A esas personas se les denomina entrenadores Pokémon. Aunque hay personas que usan a los Pokémon como armas con fines negativos. Como el equipo Vapor. Hablando de los Pokémon, existen muchos. No se descubrieron todavía. Y otros que ya existieron desde hace millones de años. Bueno, eso lo dejaremos para más tarde. Tú eres... A ver, aquí me preguntarás si soy chico o chica. Sí, soy chico. Eh, no, no soy chica, soy chico. Vale. Muy bien, tu nombre voy a poner Immortal. No sé si cabe... No, creo que no. A ver, cabe Immortal. Voy a hacer la tontería porque seguramente no va a caber y me va a tocar borrar. Pero bueno, no pasa nada. No, sería Immortal. Y yo, Immortal no me llamo. Así que bueno, voy a poner mi nombre de verdad, ¿vale? Que es Alex. Que es el nombre que me llevo poniendo yo desde pequeñito en los juegos. Así que bueno, me voy a llamar Alex. Sí, perfecto. Siento mucho haber tardado tanto en subir la serie, ya que estoy preparando un proyecto, por decirlo así. Oh, un típico, un youtuber que prepara proyectos. Oh, qué raro. No, 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 en serio. Seguro que os va a gustar cuando lo acabe. Voy a tardar muchos meses. No os imaginéis lo que es ni de coña. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué nos dice la profesora. A ver, ahora empieza tu película. Conocerás muchos amigos y vivirás muchas aventuras. Ven a verme a mi laboratorio. Ven a verme a mi laboratorio. Te enseñaré mis investigaciones. Encantada. Adiós. Ya nos veremos. Ah, y mucha suerte. Gracias, profesora Jasmine. Te llamabas, ¿no? Profesora Jasmine. Muchas gracias. Vale, aquí vemos... Vale, esto... Digamos que ya todos lo hemos visto, por decir así. Ya que muchos habéis jugado a este juego o habéis visto series de... de... youtubers. ¿Qué es este lugar? No será un sueño. Vale, sí. Tiene toda... Tiene toda la apariencia de ser un sueño. Tiene... No sé, no sé cómo explicarlo. Tiene todas las de ser un sueño. Ahí está. Giratina, Valkia, Dialga y Arceus. Arceus. No sé. Yo siempre lo he dicho Arceus, pero la gente lo dice Arceus. Y en la Wikidex pone que es Arceus. Así que lo voy a llamar Arceus. Giratina. No voy a hacer esto, tío. No voy a hacer esto. Es muy raro. Vale, los soniditos, ¿vale? Que emiten estos Pokémon. Ahí está. Se atacan entre ellos, ¿vale? Parece que va Valkia, Dialga y Giratina contra Arceus. Arceus, perdón. Si veis que lo pronuncio mal es normal porque siempre, o sea, de toda mi vida he estado pronunciando así este Pokémon. Y si veis que he comido muchas faltas al... al hablar... o sea, al leer los textos, no os preocupéis. Vale, esto voy a adelantarlo un poquito porque es un evento y se tira aquí media hora. Bueno, sí. La cosa es que es un sueño. Ahí está. Le pegan un ataque de la hostia y lo revientan. Alex, qué extraño. Parece una pelea. Será mejor no acercarse. Ahí está. Alex despierta y evidentemente era un sueño. Vamos a guardar partida que no me apetece para nada volver a ver esta cosita. Creo que saltaba un error, ¿puede ser? No tengo ni idea. Vale, no, no salta ningún error. Perfecto. Bueno, vamos a bajar. Uy, aquí nos sale nuestra madre. Mamá, buenos días, Alex. Tengo un mensaje para ti. Dice la profesora Jasmine que acaba de ver un documento muy importante, pero que está escrito en lenguaje alfa. Ya que tú sabes ese lenguaje, pone esa, pero es ese lenguaje... Ah, esa lengua. Vale, perdón. Ya que tú sabes esa lengua, ¿por qué no le ayudas? Ah, y toma, pone Nora Torrelo. Vale, yo voy a poner algo a boleo. Es que no sé qué hora es. Son las cuatro y media. A ver, tiene que poner PM aquí, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué recuerdos, tío! Vale, esto es la una, las dos, las tres, las cuatro y cuarto. Más o menos. No sé, no tengo ni puta idea. Voy a ponerlo así. Bueno, ahí está, mamá. Perfecto, ya puedes ir a Central City. Vale, esto parece que es la ciudad, la primera ciudad a la que tenemos que acceder. A ver, ¿qué nos dice? Ale, recuerda siempre que te apoyaré en todo. Una mamá buena y como debe ser. Vale, aquí está otro evento. Hasta aquí he llegado a ver yo en vídeos, ¿vale? Ya no he visto más. A ver, este tío parece que va sin camiseta, ¿no? Hola, ¿sabéis dónde está la casa de un tal Alex? Soy yo. ¿Qué quieres? Tengo prisa. Ah, genial. Yo soy Kaoru, campeón de la liga de Ceri. Soy y me voy a la profesora Yasmin. Y me pidió tu ayuda para resolver un misterio importante. En Central City. Genial, yo me dirigí a visitarla en este momento. Kaoru. Pues sube, que te llevo. Adelante, Salamence. Oh, Salamence. Salamence, no se vuelvo. Ahí está. Oh, qué bonito, tío. O sea... Yo soy de Ronhacker, ¿vale? Y sé que hacer este tipo de animaciones es muy difícil. Eh, vale. Da igual, mejor me dejo explicaciones. Ya os explicaré esto en otro momento. Kaoru. Ya está, hemos llegado. Creo que están en el lago de la ciudad. Vamos. Vale, aquí esto se mueve solo. Aún no me han dejado casi movilidad en el juego y acaba de empezar. No sé cuánto tiempo que llevaré, pero espero que poco. Vale, esto se supone que es un lago. O sea, ¿esto es un lago? Madre mía. Yasmin. Hola, Kaoru y Alex. Mi amigo Ash nos ofrece su ayuda también. Parece que esta extraña lápiz empezó a mostrar unos textos escritos en alfa. Una lengua extraña. Muy pocas personas conocen el lenguaje y tu madre nos dijo que la conoces. ¿Verdad, Alex? Alex. Claro, sin ningún problema. Empecemos. Qué extraño. Aquí pone que el mundo fue creado por el Pokémon Arceus. Y según esto, el mundo correrá un grave peligro si el poder de este Pokémon cae en malas manos. Yasmin. Vale, todos pensativos. Esto es grave. Debemos destruir esta lápida antes de que lo sepa más gente. Yo me encargo. Empoleón. Ahí está. Un precioso empoleón. Empoleón usa hidrobomba. Y revienta esa cosa. Ahora usa danza lluvia. No sé realmente para qué utiliza danza lluvia. Ah, vale. Para hacer crecer el lab. Que en realidad es un recuadrito de nada. Pero bueno. Buen trabajo. Vuelve. Está muy bien hecha esta animación de hacer que vuelva a surgir el río. Está bastante bien. Cabrín. Tengo asuntos que atender en la lucha. Nos veremos pronto. Salamence. Vuelo. Ahí está. Se va Ash. Yo también me tengo que ir. Si se descubre algo más, avísame. Adiós. Ahí Ash. To full the power. Venga. Adiós. Quizás acelere esto en un par de ocasiones. Ya que a veces se hace aburrido esperar a que los personajes caminen o las batallas. Genial. Ahora que los dos entrenadores esos se fueron, no tendré problemas con un mocoso. Tú, dime los secretos de la labia. Nunca. Alex, ayúdame. Usa una de las pokeball de mi mochila. Rápido. Rápido. Escoge una. A ver. Este Charmander. Escoge. ¿Qué otros como no hay? Escoge. Escoge. Y vuelvo a ser. Sí, los de siempre. Vale. Pues yo cojo a mi querido Charmander. Vamos a acelerar la batalla. Oh, qué gráficos más buenos. Sí, señores. Estos son los que me gustan a mí. O sea, son geniales. Ahí está. Utiliza arañazo. Venga. Venga, tú puedes. Ahí está. Reventamos a este pochila. Maldición. Tuviste suerte. Pero Alex, a partir de ahora estás en la lista negra del equipo. Vapor. Uy. Es que a veces meten ahí unos cortes, ¿vale? Porque como no se puede... O sea, es decir, no se puede meter todo ese equipo. Entonces a veces meten unos cortes y me equivoco. Muchas gracias. Lo malo es que estarás en la lista negra del equipo. Quédate con el Pokémon para protegerte. Vale. ¿Y ahora qué hago? Alex tiene a Charmander. ¿Le vas a poner un mod? Sí. Porque es la obligación de este juego. Vamos a poner... ¿Le ponemos inmortal? Sí, sí, sí. Yo creo que le voy a poner inmortal. A ver. ¿Quieres llamarte inmortal, Charmander? A ver, a ver. Inmortal. Ahí está. Genial. Bueno, ahí tenemos a nuestro primer Pokémon que se llama inmortal. Bueno, volveremos a Yellowstone. Yellow, por cierto, escrito con una L. A ver, aquí ya podemos movernos libremente. Ahora no. Jasmine. Hola Alex. Como ya tienes tu primer Pokémon, debes entrenar y convertirte en alguien fuerte. Para eso, puedes participar en la Liga de Celi. Pero antes, debes ir al este de Central City. Un lago llamado Marfony Lake. Porque un conocido mío llamado Professor Oak te anda buscando. Alex. No se preocupe. Voy ahora mismo. Genial. Bueno, pues ya nos han encargado nuestra primera misión. Vamos a guardar. No sé cuánto tiempo llevo realmente. Vale, esperad un momento. Vuelvo ya. Voy a mirar el tiempo que llevo. Vale, gente. Ya he vuelto y he tenido un pequeño error. Así que he tenido que levelear un poquito a mi pequeño Pokémon. Vale. Siento mucho tener que haber subido de nivel al Pokémon fuera de cámara. Pero es que hay un pequeño problema. Que aquí no encuentro ningún... Vaya la vea. Aquí no encuentro ningún lugar para curar Pokémon. Y el primer entrenador. Y el primer entrenador tiene cuatro Pokémon. Los cuáles todos son nivel 4. Es prácticamente imposible levelear sin curarte hasta nivel 9 y que mueras. Así que bueno. He tenido que levelear un poco para que no me peten el ojete nada más empezar. Bueno, aquí está. Nos saca un Caterpie. Como ya os digo, a nivel 4. Nuestro Charmander ya aprendido. Lanza llamas. Ahí está. De un ataque. Ha reventado. Así que ahora me saco un Beniped. Creo que era... Sí, señor. Un Beniped. Lo sé porque ya he cometido este pello. Y este Beniped antes me ha derrotado. Vale, ahora... Bien. Subimos a nivel 10. Perfecto. Ya sé que es un poquillo de trampilla. Pero es que si no, no iba a poder avanzar en el juego. ¿Vale? Lo siento mucho de verdad. Pero es que era imposible avanzar sin hacer esto. Ahí está. Nivel 11. Madre mía. Qué rápido que sube con estos Pokémon. Caterpie. Nivel 12. Ya está. O sea... Uy, pues casi. Mira, esto me pasa por hablar. Vale, pues el primer entrenador ya nos ha subido bastante. Ruta 401. Central City. De esta ruta no creo que he capturado ningún Pokémon. Vale, ya... Ya me han salido Pokémon. Pero no los voy a tener en cuenta. Para el primero que hay que encontrarse para capturar. Ya que, bueno, han de leveleo y no era de entrada para... Madre mía. Cinco Pokémon. ¿Pero dónde vas, tío, con este nivel? O sea, lo lazo. Vale, nivel 12. Menos mal que se me ha ocurrido levelear un poco. Menos mal. Vale, este Pichi también a la puta. Un Electrike. Madre mía, tío. ¿Pero qué quieren pitar? Ya... Las bolas nada más empezar o qué. Vale, un Witchlet. Fuera. Bueno, vamos bastante bien. Hemos empezado el juego de puta madre. Nivel 13. Con dos entrenadores. Aprendido pantalla. Uno bla bla bla. Y bueno, ahora mismo, este Pokémon, ¿vale? Este Charmander nos va a evolucionar. Ruta 401. A ver, a esta chica que le pasa. Cuando un entrenador te reta debes aceptar y luchar. Y este. Stop, 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 stop. Vale, pues muy bien. Bueno, me voy a ir por aquí hacia arriba. Creo que cuando me pase la ruta... Vale, el primer Pokémon es un Caterpie. No sé si es obligatorio o no capturar el que te salga de cada ruta. Pero yo no lo voy a capturar. Porque no me convence capturar un Caterpie. Vale. Tercer entrenador. Madre mía, primero digo yo. Tercer entrenador. Cinco Pokémon más. Un Ticketop. Pero madre mía, tío. Que se ponga el creador de este juego. Madre mía. 181 del Gispeth. 20. Otro más. Venga. Pues nada, chicos. Va a evolucionar ahora mismo. Va a evolucionar ya. Es mortal. Que lo acabo de conseguir y ya va a evolucionar. Pues nada. A ver. 55 de Gispeth. Netapod. Perfecto. Creo que nos da mucho más Gispeth. A ver. 76. Bueno, no nos da tanta. Y Netapod. Bien. Necesito más entrenadores para evolucionar. Sí, sí. Bla, 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 bla. Si mal no recuerdo, evolucionaba al 16. Voy a entrenar a pelear con todos. Pocion. Ya llevamos dos pociones, gente. Perfecto. Vale. Bueno, ya llegamos a Central City. Eh, City, perdón. A ver. Oh, nos ha dado un ultra ball. Perfecto. Muy bien. Para capturar ponemos fuertes. Vale. Muchas gracias, abuelito. Bueno, me quedo aquí con el abuelito este. Que ya llevaremos un buen rato. Voy a guardar partidas. Espero que os haya encantado este capitulazo de Pokémon Life Platinum. Un nuevo vlog en español. Si queréis más, dadle pulgar arriba. Dejadme un comentario aquí abajo para motivarme y poder seguir con esta serie. Espero de verdad que os haya gustado mucho. Y hasta la próxima. Adiós. Sous-titrage ST' 501